Dormilona, ¿ya llegó papá? ¿Ya no tengo enginas? No, mi amor, ya nos vamos. Qué bueno, porque las sábanas pican. No te preocupes. Te traje tu ropa. Qué rico aroma. Qué suavecita. Qué rico. Es que su mamá usa suavitel con aroma irresistible. Gota por gota, el mejor suavizante del mundo. Ay, qué padre. Suavitel con aroma irresistible. El mejor suavizante del mundo.